Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada semana les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de los clásicos les traemos un reportaje producido en marzo del año 2000. Se trata de una carretera construida bajo el gobierno del entonces presidente Arnoldo Alemán, en una zona poco poblada y transitada que recorre el trayecto en que se encuentran varias fincas de café y la residencia del mandatario, en la zona del crucero del departamento de Managua. La carretera costó 3 millones de dólares y se construyó sin licitación pública, por lo que el presidente alemán fue señalado de corrupción y tráfico de influencias. Veamos este reportaje sobre la supercarretera de Alemán, realizado hace 21 años por el periodista Oliver Bodán. Son 20 kilómetros de carretera cubiertos por una capa asfáltica de 5 centímetros de espesor. Están muy bien señalizados, pintados, iluminados y gozan de excelentes obras de drenaje. La vía posee un mantenimiento permanente, pero no tiene tráfico y tampoco está ubicada en una región altamente productiva del país. Al recorrer esta moderna autopista, el viajero se pregunta, ¿cuál es el uso de esta carretera? La carretera comunica por lo menos cuatro propiedades cafetaleras que el presidente Arnoldo Alemán tiene en la zona, La García, Santisabel, El Chile y El Corozo. Inicia en el crucero y termina en San Rafael del Sur, recorriendo las comunidades de Casa de Texas, Los Chocoyos y Los Larios. Según estimaciones independientes, la obra tuvo un costo aproximado de 3 millones de dólares. Nunca se convocó a licitación pública y fue construida por la empresa estatal Econstress. En un recorrido que hicimos por las propiedades del presidente, apreciamos las inversiones y el mantenimiento que tienen. Pobladores de la zona recuerdan cómo esta región contaba únicamente con un camino abandonado, antes de que el actual mandatario llegara al poder. Esta carretera la hizo Alemán, aquí era porque no pasaba uno, un caminito perdido era, impasable de viaje. ¿Y por qué cree que le hicieron? Yo no sé. ¿Y antes de que estuviera el doctor Alemán en el poder, no tenían carretera? No, 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 no había. Solo él, pues, por su buena labor, ha hecho esto. ¿Antes cómo era aquí? Antes aquí era, aquí no había pasada directamente, más cuando llovía. Aquí se metía uno y le llegaba el asal hasta aquí. Pese a la calidad de la carretera, ninguno de los funcionarios involucrados en la obra se hace responsable de su construcción. Yo ya lo encontré dentro del presupuesto de esa ruta. Y sí, la justificación conocida es tener una carretera que sirviese al tráfico que va de San Rafael del Sur en búsqueda de una línea turística, amarrando por Pochomil hacia Casares y toda esta zona, para procurar el desarrollo turístico del área. Pero de todas formas, de todas formas, el otro evento es que las reparaciones en la vía tradicional de San Rafael del Sur tienen exceso de curvas, lo que obliga a un encarecimiento continuo de costos de mantenimiento. Otra razón egrimida para justificar la construcción de esta carretera es ofrecer a los comerciantes de cemento una vía más rápida y segura para transportar su producto de la cementera a la capital. Pero este argumento fue rechazado por habitantes y negociantes de la región. Hay que lo sale extraviado, ¿no? Todo solo por este y por allá. ¿No se saca cemento por aquí? No. Se va para la carretera de Montenemar, Pochomil, Santa Rita. Aquí no hay tráfico para desparar el cemento por las cuestas que hay aquí en esta carretera nueva, porque usted sabe muy bien que el cemento pesa. Y ahí, esas cuestas no es conveniente para la maquinaria que hay aquí, que el Toyota, el Nissan, Mercedes-Benz, y después muy cerca también aquí para Managua. El exministro de Transporte e Infraestructura, Edgar Quintana, alega que la vía no fue construida para satisfacer las necesidades de transporte del presidente alemán y aumentar la pluralidad de sus propiedades. Pues me parece que es una percepción muy ligera. Primero, no sé, yo no conozco las propiedades del doctor alemán, pues no sé cuáles son las que tiene ni cuáles son las que no tiene. Lo que yo sé es que llega San Rafael. Según Quintana, durante su gestión se utilizaron parámetros técnicos para construir carreteras. Las carreteras pavimentadas obviamente tienen el mayor tráfico de circulación de vehículos, livianos, pesados, transporte colectivo, descarga. Y nosotros teníamos que ir de lo más grueso a lo menos grueso. Pero luego el exministro se contradijo, cuando le preguntamos cómo justificaba la construcción de una carretera que no tiene tráfico vehicular. Es que una carretera, desde el primer momento, no es que va a tener un montón de tráfico, el tráfico se genera. Toda carretera en su inicio, cuando no es tan conocida, es poco transitada. Con el tiempo, el tránsito sobre esa carretera, usted lo va a ver en grande. Sobre todo cuando se vea que presta mucho más seguridad que la tradicional. Expertos independientes cuestionan las razones oficiales. Esa carretera no tiene tráfico. Y es más, pues, hay un trecho, un trecho en particular, de que tiene demasiados problemas técnicos. Es decir, pendientes muy fuertes, curvas muy cerradas, que ante toda lógica técnica tendría que tener obras de protección y de seguridad. Hablo de barreras de seguridad y ese tipo de obras que lo encarecen. Pues es un proyecto muy caro, muy caro y sin ninguna justificación desde el punto de vista técnico. Peca de dos cosas. Peca de ser demasiado buena. Y peca, entonces, de ser demasiado cara para el nivel de servicio. ¿Es poco transitada esta carretera? Solo para turistas, turistas. Dice que los domingos, ¿ves qué más se llena? Los domingos. ¿Por qué? Por ir a Palmar, a Montalimar, a todos los ricos. Pobres no. No beneficia nada. ¿Y usted ha visto al presidente en esa carretera? Sí. Otros habitantes de la zona sí le dan un uso más continuo. ¿Cada cuánto usa esta carretera? Todos los días. Según Quintana, la opción de mejorar la antigua carretera San Rafael del Sur era inapropiada debido a los problemas que presentan los abismos y las montañas. Iba a ser muchísimo más costoso, costosísimo por la reparación de esa carretera. Sin embargo, el ingeniero Chávez sostiene que por criterios técnicos era recomendable mejorar la antigua vía San Rafael en lugar de construir esta nueva carretera. Era mejor incluso darle una mejora a la otra carretera para los transportistas, que son los que la usan mayormente, y en todo caso mejorar la carretera que va de Santa Rita hacia Pochomil, hacia Mazachapa, de Santa Rita a Montelimar, porque tienen mucho mejor trazado. La carretera fue incluida en las obras de construcción realizadas luego de la emergencia provocada por el huracán Mich, sin estar en una región afectada por el fenómeno natural que impactó al país en octubre de 1998. ¿Por qué se incluyó en las obras del Mich y no era región afectada por este fenómeno natural? Es que los proyectos que se ejecutaron, se ejecutaron muchas veces en forma combinada, porque allí teníamos una vía que atender vía presupuesto. Y si usted dice que fue con el Mich, yo le digo que fue con las empresas del ministerio que se hizo esta labor. Lo cual es correcto, pues que darle trabajo a las empresas del ministerio, como también las otras, las empresas privadas ya estaban copadas de ocupación. Diputado, le voy a preguntar algo y contéstenme con toda franquicia. Vamos. 18 kilómetros pavimentados, ¿no son mejor en el norte del país? Cuando usted vio los peligros que significaba la inseguridad en la otra ruta, eso yo diría que me dijera, hombre, ¿dónde es más importante cuando uno ve un camión que se le viene encima y otro viene en un carro pequeño? Bonilla mencionó que durante su gestión se realizó la entrada a la ciudad de Ocotal, que brinda seguridad a la población del norte del país. También mencionó inversiones en Ginoteca y Matagalpa, región donde los productores se quejan del olvido gubernamental. Ha perdido el presidente y este gobierno actual credibilidad e interés por el desarrollo de la nación, porque con lo que se va a invertir o se está invirtiendo en esa carretera del Pacífico, que creen que Nicaragua solo es el Pacífico, que hay que desarrollar el Pacífico, que hay que hacer carreteras para incrementar el turismo. Cuando nosotros tenemos en nuestra región cosas bellas, como ríos lindos, montañas que ya no existen aquí en esta región. Recientemente una delegación de productores se reunió con el actual ministro de Transporte e Infraestructura, David Robleto, quien se rehúsa a hablar en cámara sobre el tema de la carretera. Sin carretera no podemos desarrollar nuestra región y sin carretera no podemos levantar la producción ni multiplicar las plazas de trabajo ni eliminar poco a poco la pobreza que tanto se ha hablado últimamente y que incluso el gobierno adquirió compromiso en Estocolmo y todavía no vemos nosotros que se abra esa puerta para eliminar esa pobreza. ¿Cuántos kilómetros pavimentados tiene su región? Bueno, Matagalpa en sí, creo que en los últimos 50 años solo nos han pavimentado entre unos 50 y 60 kilómetros, a pesar de ser el departamento que nosotros le llamamos la capital de la producción. Este es un abandono total que llegamos a creer que somos marginados totalmente. Este, solo todas las donaciones, todo el dinero que viene a este país se va para el Pacífico y para el norte y centro del país lo que llegan son migajas. Volviendo a la carretera que se habla del Pacífico, del señor presidente, ¿por qué no se invierte en la carretera que pedimos todos, la región central, hacia Puerto Cabeza? Pese a los señalamientos técnicos, la nueva Contraloría colegiada se niega a investigar el caso. Quiero decirle que no es función de la Contraloría General de la República andar investigando las obras públicas que se realizan en el país. Es otro tipo de control, si es control de tipo presupuestario, nosotros lo hacemos, pero andar inquiriendo las razones por las cuales se construyeron carreteras no es facultad que la ley de la Contraloría confiere a esta institución. El trabajo de la Contraloría es hacer auditorías, ese es su trabajo, hacer auditorías. El trabajo de la Contraloría es un trabajo eminentemente técnico de hacer las auditorías que sean necesarias en el Estado. Ese es el control que nosotros estamos obligados a realizar. Estamos obligados a llevar el control de la ley de contrataciones, la nueva ley de contrataciones, pero no es facultad de esta Contraloría andar investigando las obras públicas que serán realizadas en el país. ¿Van a investigar si el presidente cometió tráfico de influencias en este caso? Ya dado que este es un tema que sí puede investigar la Contraloría. Tampoco, si el tráfico de influencias no es delito en Nicaragua, ¿quién le ha dicho? Va a ser tipificado en el nuevo Código Penal. Si hay alguien que cree que alguien ha cometido algún delito de tráfico de influencias, los tribunales de la República están abiertos. Pero se encontrará con que la ley penal no pena ni tipifica en ninguna parte ese tipo de delito que usted señala. A pesar de las excusas del Contralor colegiado, la carretera del presidente continúa inquietando a los pobladores de San Rafael del Sur. ¿Se siente molesto cuando ven obras así? Claro, porque donde nosotros necesitamos no hay un camino de acceso que podremos pegar una leña, hacer un siembro. No tenemos que andarla cargando al hombre, porque no hay acceso. ¿Y mientras...? Sí, los ricos, los que tienen, los pobres, para los pobres no hay. ¿Y por qué para usted? Por Arnoldo. ¿Y ahora cómo ve que...? Tenemos que opiarlo, entonces todo esto tenemos que hacer cambios, nuevos cambios. Dos años después, bajo el gobierno de Enrique Bolaños, Alemán fue acusado y condenado a 20 años de prisión por varios casos de corrupción y fue absuelto en el año 2009 mediante un acuerdo político con el gobernante Frente Sandinista. También es recordado por haber pactado con Daniel Ortega para repartirse el control de las instituciones del Estado y bajar el porcentaje necesario para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta, con lo que Ortega logró ascender al poder en los comicios de 2006. Hasta hace poco, Alemán continuaba siendo el líder visible del Partido Liberal Constitucionalista, pero en noviembre del año pasado fue expulsado del Comité Ejecutivo Nacional, aunque continúa siendo el presidente honorario. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan este video. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial NICA para continuar apoyando el periodismo independiente.